buenos días guaceteros estamos a día 20 de diciembre le queda a fly cuatro días con nosotros vale y sigue haciendo la suya así que vamos a despertar como todas las mañanas y vamos a verlo con ellos un morning buenos días no algo y a todo que deciros vale que ha recogido todo fly vale está todo súper limpio todo lo que hizo el otro día acordáis con la harina que hizo el muñequito de ángel la ha recogido todo pero no sé dónde está fly está recogido dónde ahí está bien yo no te he dicho mira lo que ha hecho una foto fly la nariz mira lo que ha hecho la nariz y la boca mira que está ahí se ha levantado el juguetón fly mira los pompones y dónde ha sacado eso a lo mejor que ha estado en la fábrica de papá nuez sí se ha ido a la fábrica y ha traído lo de los regalos sí oye eso puede ser una buena noticia puede ser que él sabe que os estáis portando bien no y que y que de momento están preparando los regalos mira dónde está escondido yo no lo veía ahí está mirando y mira tiene una mano es que la hemos pillado casi con las manos infraganti mira que si no ponéis otro en algún sitio oye que pasa mamá yo creo que esto es bueno porque ha cogido los regalos los regalos los regalos los regalos los regalos porque no yo pensé que habéis portado bien yo no hombre de momento se están portando bien hay que decir que se están portando bien bueno bueno ha habido días ahí un poco turbios mira ya estaba todo el mío mira guacatero nuestra bola de guacatero aquí y alguna está creciendo las muelas a mí mira esta me está creciendo un poquito bueno guacatero despedimos el vídeo desde aquí desde el sofá de casa y le decimos adiós guacatero hasta mañana que lo paséis muy bien ya os quedan dos días de cole a muchos guacatero y cuatro días de para que vengan para venir a tres días pero eso ya es fly hola guacatero adiós jingos jingos jingos